Enamorado de ti Me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Lo hice por ti solamente Enamorado de ti Corresponde este cariño Ya no me hagas más sufrir He llorado como niño Si correspondes mi amor Seré feliz para siempre Te doy todo mi querer Es para ti solamente Y ya casados los dos Más juntitos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente Enamorado de ti Corresponde este cariño No me hagas más sufrir He llorado como niño Si correspondes mi amor Seré feliz para siempre Seré feliz para siempre Soy de ti solamente Música 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 Gracias por ver el video